Gilberto Ahora que estoy vivo ven a combate conmigo Y no toda la noche ya quizás cuando me muera Estrella suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo en el traú cuando le fueras Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor que estoy vivo Y no un ramo de flores ya quizás cuando me muera Quiero escuchar de ti una palabra la que adorar Y no un largo poema ya muy tarde cuando muera Dedícame un acorde de guitarra que estoy vivo Y no una serenata ya muy tarde cuando muera Valorame tu vida con cariño que estoy vivo Y no solo recuerdos ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento si me ves que estoy vivo Y no una serenata ya muy tarde cuando muera Y no me saca daño ya muy tarde cuando muera Ahora que estoy vivo Y no toda la noche ya quizás cuando me muera Estrella suavemente tu mano con la mía Y no una serenata ya muy tarde cuando muera Y no apoyes tu cuerpo en un ataúd cuando muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor que estoy vivo Y no un ramo de flores ya quizás cuando muera Música Quiero escuchar de ti una palabra bailadora Y no un largo poema ya muy tarde cuando muera Dedícame un acorde de guitarra que estoy vivo Y no una serenata ya muy tarde cuando muera Valorame tu vida con cariño que estoy vivo Y no solo recuerdos ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento si me ves que estoy vivo Y no una serenata ya muy tarde cuando muera Música 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 Música